Y oye como suenan, chicos, tormenta, desde Tecuclán, Puebla, para ti Ella se fue, no volverá, no sé por qué Era tan linda, tan pequeña, sus ojos color café Ella se fue, no volverá, me enamoré De esa chiquilla que clavaron la flecha en mi corazón Se ha vuelto mujer Porque Cupido enamorado ya no ha vuelto Ya no ha vuelto, ya no ha vuelto Porque Cupido enamorado ya no ha vuelto Ya no ha vuelto a flechar mi corazón Ringo y sabor Ella se fue, no volverá, no sé por qué Era tan linda, tan pequeña, sus ojos color café Ella se fue, no volverá, me enamoré De esa chiquilla que clavaron la flecha en mi corazón Se ha vuelto mujer Porque Cupido enamorado ya no ha vuelto Ya no ha vuelto Ya no ha vuelto Ya no ha vuelto Porque Cupido enamorado ya no ha vuelto 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 Porque Cupido enamorado ya no ha vuelto Ya no ha vuelto a flechar mi corazón ¡Suscríbete al canal!